Nos están preparando, algo nos quieren decir, se hacen presentes en cada momento, se están introduciendo cada vez más en nuestro inconsciente colectivo para cuando llegue el momento del contacto. Es lo que dijeron en su momento cuando se dieron a conocer estas imágenes, pero ¿sabes qué tienen en común? Que estas imágenes fueron producidas en su momento como campañas publicitarias para variar, empresas que creyeron que el tema ómnico extraterrestre, sería una buena opción. Conozcamos cinco de los mejores virales ovni que fueron producidos como campañas publicitarias. La moda de los círculos de trigo, ahora fuera de temporada y de lugar. Trop cycle de unos 100 metros en Estados Unidos en el estado de California, era nada más y nada menos. Un recurso publicitario de NVIDIA Corp, fabricante de procesadores para computadoras y teléfonos inteligentes. El círculo cerca de Chualar, California, tiene una imagen estilizada de un procesador y el número 192 en braille. El domingo, la compañía creadora de estos chips anunció el Tegra K1, un nuevo chip para tabletas y teléfonos multiuso que tiene 192 nódulos de procesamiento para aplicaciones gráficas. Los que habían visto cosas como anuncios de sismos, evidencias del cometa Eason y tantas cosas, ahora con esta información esperemos que sean más mesurados en sus comentarios, porque no faltó quien relacionara este supuesto mensaje hasta con lo de Fukushima e incluso con nuevas profecías. Afortunadamente ya salió a la luz la responsabilidad sobre este caso, aunque sin duda esto no será contundente para seguir dudando de los Corp Cycles. Seguirán existiendo tanto promotores como seguidores de este tema. El video original colocado el 2 de marzo de 2011 dio mucho de que hablar en ese momento, sobre todo a los entusiastas que los emocionó un chingo que existiera un video más que claro sobre lo que muchos desean que fuera una evidencia de una nave extraterrestre. Más felices que se hubiera ganado el mundial comenzaron a hacer de este video un material viral y lo veías en todos pinches lados posteados, ya saben, sin ningún análisis, solo diciendo que posiblemente era real. Como dije antes, como dije antes, lo veías en todos pinches lados, incluso hasta las pizzas. Sí, hasta en eso, en aquel momento y como he respondido en post de las redes sociales, el secreto está en el segundo 39. Vamos a verlo, allí en ese segundo podemos ver cómo pasa un camión repartidor, casualmente. Como ya hemos referido en este tipo de evidencias, siempre hay pistas y esta nos llevó a la compañía que realizó la campaña. De allí, el Oax se derrumbó solo. La misma empresa sacó un promocional más largo con una especie de backstage en donde explicaba incluso cómo se había realizado. Y colocaba el objeto, la nave, en otras circunstancias, en otros lugares, hasta la pinche nave aparecía en todos lados, ¿no? Pero así, muy bien, muy bonito, todo para invalidar el primer video. Cosa que no sucedió, ya que el segundo video no tuvo la misma penetración que el video anterior. Claro, a quien le gusta que le derrumben sus sueños. Ahora en pleno 2014 vuelve a resurgir, pero desde luego, solo la primera parte de este video y nadie hace referencia en lo absoluto a que es una campaña viral. Este video grabado con cámara subjetiva fue puesto en las redes de investigadores de lo extraño, unas veces como Alien, otras como Demonio, otras como Ángel, otras como Gollum. En fin, como se acomodara al pinche divulgador en turno, es como se presentaba este extraño video. Incluso entraba bajo la palabra de criptozoología. El caso es que el video está bien chido. Fue una producción muy bien realizada y fue preventivo de una gran campaña de publicidad de la marca de ropa Diesel. Las evidencias desde luego de que fue una campaña publicitaria están en la red y no son difíciles de hallar si se busca adecuadamente. En la descripción dejo los links de interés de este y de los demás casos. Por otro lado, voy a presentar las fotos que corresponden al making of, es decir, de las tomas de cómo se realizó la producción. Aquí podemos ver las cuestiones de los efectos especiales y del maquillaje concretamente. Una serie de fotografías supuestamente de una criatura desconocida haciendo sus necesidades fisiológicas está de moda como el nuevo gran misterio. ¿Se trata del Gollum? ¿Puede ser esta foto la evidencia definitiva que también los duendes cagan? Conozcamos qué hay detrás del misterio de la foto de un turista en China. Desde luego que la noticia para algunos es cierta y es la evidencia definitiva de que los elfos o duendes también van al baño. Y sin temor a cagarla a nosotros, nos atrevemos a pensar que se trata también de otro fake u oax, Made in China. La historia se titula Fotografía de una criatura tipo Gollum. Sin embargo, es el clásico o la clásica historia de un güey que se dice que prefirió el anonimato y que en una de esas salió a hacer pipí. Y ya saben, como todo cabrón que va al baño lleva su cámara fotográfica. Y ahí, con esa suerte de que de repente vio a la criatura también haciendo lo suyo. Sin embargo, más recientemente surgió una explicación, una demostración ya oficial sobre un actor que ha publicado más fotografías de sí mismo explicando que se trata de un video de promoción. El actor estaba tomando un loop break, se fue a cagar para que entiendas, y aún llevaba su traje. Allí lo fotografiaron como al tigre de Santa Julia y esas fotos fueron las que se publicaron y circularon por la red. Aunque aún no es claro qué tipo de corto es, todo parece apuntar por el tipo de fotografías, el parecido y algunos detallitos que se trata de un promocional de un videojuego llamado Will Wars. Ya que el sujeto en cuestión tiene un gran parecido a un personaje de la saga de los llamados Asuras. Además de esta foto que circula con el logotipo del juego. Con todo el parecido de la criatura en cuestión, además de unas fotos donde se ve a un actor maquillándose como la criatura, todo parece apuntar a una nueva promoción. Tal vez el juego contenga una competencia escatológica, no lo sabemos, pero seguramente cuando salga el nuevo juego y la nueva versión, lo averiguaremos. Las imágenes circularon afirmando que eran las evidencias de una estación secreta de Samsung que había recuperado tecnología extraterrestre. Las imágenes muy buenas y convincentes, bastante creíbles, hasta que luego de un corte se revela la verdadera intención de este viral. Si el video te gustó, como siempre dale like, compártelo y sobre todo suscríbete si no lo has hecho para ver videos como este y muchísimos más. Yo soy César Buenrostro y esto es Evidencia X. Yo soy César Buenrostro. Yo soy César Buenrostro. Yo soy César Buenrostro.